Muy buenas a todos, aquí Mako Tuchija en un nuevo video de Monster Legends Y en esta ocasión pues es un video nada más así como, no sé, que se me ocurrió Me apetecía hacerlo y bueno pues, aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal están ustedes? Eso siempre me gusta preguntárselos, yo muy bien, por si se lo preguntan también Aquí recogiendo unas cuantas cositas para el laberinto que bueno pues Ya dentro de poquito va a terminar, bueno ni tanto, ¿eh? Pero ahorita vamos más o menos bien, ¿no? Saqué a Gilitri hace poquito, estoy por sacar a Faunar Y yo creo que me voy a quedar ahí porque no creo que me dé suficientes las fichas Para llevarme a Krugbo o a Yasastur Así que voy a aprovechar el tiempo que queda del laberinto Para jalarme el ganoso tranquilamente todo el día No, no es cierto Voy a aprovechar el tiempo que resta del laberinto para ponerme a hacer cruces Intentar sacar Laomus Que son cosas que se dejan de lado y se van dejando y se van estancando Y yo por lo menos debería de estarlo haciendo Ya que soy un jugador más o menos pro entre comillas del ranking Y más en falta ciertos monstruos para la biblioteca o para ciertas guerras En este caso sería Dark Skull, uno de los monstruos que me gustaría tener y rankear Y bueno, pues también Laomu ya que estamos, ¿no? Sí, 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 Laomu es uno de los que nunca se me han dado bien esos cruces Tarda muchísimo en que me toque uno Pero bueno, poco a poco va a ir saliendo, ¿no? Pero bueno, aquí vengo a contarles básicamente mi vida Vengo a contarles unas cuantas cosas que tengo planeadas Y entre ellas, pues Muchas personas siempre me preguntan Casi siempre Bueno, no siempre, pero en casi todos los videos Hay uno o dos personas que siempre me preguntan Makoto, ¿para cuándo traes tal juego? ¿Para cuándo traes este... Guerras de Alianza al canal? Primero comencemos con lo de Guerras de Alianza Y vamos a aprovechar para hacer un combate, ¿no? Sí, 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 ahorita que tengo aquí Las Guerras de Alianza Vamos a hacer un combate en ella De hecho, hoy, no sé si lo verán antes que este video O después que este video Pero les voy a subir una guerra de alianzas Que me parece bastante chula Que hice hace unos días Y pues estaba en otra alianza en ese momento Así que espero que la disfruten Pero en este caso, estamos aquí con Greenhouse En Army of Erebor El enemigo lo tenemos ahí bastante facilito 90 fichas llevan, nosotros 279 Se podría hacer, creo que el 450 Con esta cantidad de ataques Es lo que me vino a la mente Creo que se puede hacer los 450 fichas Pero, no sé Ahora es cuando Makoto falla Y no hacemos el 450 Yo creo que sí Voy a atacarlo a un enemigo cualquiera Todos son islas bastante fáciles Para alguien que tiene monstruos al 130 Así que vamos a darle Este es mi equipo secundario Le voy a dar con el principal Que en este caso sería Tarmid Sería Tetis Y sería Atom, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Con lo de Guerras de Alianza Mucha gente siempre me dice Makoto, ¿cuándo subes Guerras de Alianza? Ya queremos ver Guerras de Alianza en el canal Y pues no es que esté triste ni nada, ¿eh? Antes subía más Guerras de Alianza al canal No sé por qué Pero antes como que me daba más tiempo Se los juro Y desde que salí de los cracks latinos Bueno, no salí Sino que se desintegró Los cracks latinos Como que me ha pagado en cuanto a los de... En cuanto a lo de Guerras de Alianza Pero bueno Voy a intentar traerlos más a menudo Pero aquí viene la explicación De por qué no me apetece tanto A veces grabar Guerras de Alianza El problema con las Guerras de Alianza Es que tengo que estar grabándolo en partes Yo no soy una persona que haga Los 5 ataques del tirón No puedo, no me lo puedo permitir Con mi cantidad de gemas que tengo Y aunque pudiera No lo haría Porque ya saben que yo no compro gemas Porque no, no me gusta comprar Así que Simplemente por eso Me da flojera hacerlo A grabar las Guerras de Alianza Porque tengo que estar grabándolo en pedacitos Después estarlo editando Uniendo las partes Y se me hace más complicado O sea Lo que me puede tomar Grabar un video Así como este Que son, no sé 20 minutos En subirlo Me tarda más Porque mi ordenador es un pesado Ya saben También mi internet es un pesado A la hora de subirlo Puedo tardar entre 2 horas En subir un video Pero en cambio Si hago uno de Guerras de Alianza Me tardaría En vez de 2 horas Digamos 3 o 4 Así que Por esa razón Se me complica a veces Este Hacer Guerras de Alianza Por aquí tengo un monstruo Que acabo de subir de nivel No sé si le voy a hacer review Pero No subió tampoco a mucho Subió al 105 Pero tal vez me anima A hacerle la review ¿No? Pero bueno ¿Qué he pensado para traer Más Guerras de Alianza Al canal? La única forma Que como yo ya se los había comentado En un video pasado De Guerras de Alianza Es Traérselas Así Sin comentarlas Simplemente grabar Los pedacitos De las guerras Unirlos Y Ponerles musiquita de fondo Y yo creo que Me tardaría Más o menos Lo mismo Que me tardo En hacer un video normal Así que Esa sería Una de las formas En las que lo puedo hacer Las otras Simplemente sería Incluir uno que otro combate En algún video Pero no me parece Justo Porque a mi me gustaría Darle la importancia Que se merece Las guerras de Alianza Porque soy un jugador Bastante activo Bastante pro En una alianza buena Del ranking Y pues me gustaría Que vieran esos combates A veces son guerras Bastante difíciles Y me gustaría Que las vieran Así que Si no puedo traérselas De otra manera Espero que les gusten Que por lo menos Se las traiga así Con musiquita de fondo Ven las batallas guapas Y tal vez le ponga ahí Un efectito No sé Cuando me maten Un monstruo Un Un gritito Alguna tontería De esas Que son efectos De sonido Fáciles De buscar Así que bueno Esa simplemente sería La cosa que tengo Planeada con las guerras De alianza ¿No? También Como les decía Mucha gente Siempre me está diciendo Voy a ir pasándome Una mazmorra Mientras estoy hablando ¿No? Para no estar aquí Sin hacer nada ¿No? Aquí tenemos La mazmorra de supervivencia La mazmorra de runas Que ya no me está dando Tiempo de pasármela O si Me la paso Esta quedan dos días De hecho Pero bueno Esta me interesa más Así que como les decía Otra cosa que siempre Me preguntan Es que Cuando traigo Last Day on Earth Por ejemplo O cuando traigo Castle Cats De nuevo al canal Lo que pasa Es que bueno En primera Castle Cats Se los voy a dejar claro Que ese juego Se me borró ¿Quién sabe por qué? De repentito Inicí sesión Y otra vez Como si no tuviera nada Creo que fue porque Borré todos los datos Creo que fue porque Borré todos los datos De mi celular Y por eso se me borró Esa parte De Castle Cats No sé si haya sido Por eso Pero Me dio un poquito De coraje ¿No? Aunque no llevaba Avanzado mucho En el juego Llevaba como dos días Por así lo ha sido Tres días jugándolo Pero de todas maneras Ya me dio un poquito De pereza jugarlo Aunque tal vez Lo traiga al canal Si muchos lo piden ¿No? Si lo siguen pidiendo Pero Este Por ejemplo Last Day on Earth Otros juegos Clash Royale Que de repente No subo al canal En una semana O dos semanas Y pues La gente de repente Lo pide Igual Soccer Spirits Cuando subía Soccer Spirits Tres días seguidos La gente me Criticó A más no poder La gente me decía Makoto el pervertido Makoto esto Makoto el otro ¿No? Y ya cuando no lo estoy subiendo Lo piden Madre mía Eso no me No me lo esperaba ¿Eh? Pero bueno Soccer Spirits Creo que también sería Una serie que ya no voy a continuar Porque A mi el juego No me pareció el juego El gran juego De soccer Que debería de ser Simplemente es un juego Fan service Donde vas coleccionando Cartitas Y todo eso ¿No? Porque En cuanto a la jugabilidad Deja mucho que decir Aunque el juego Está bastante chulo ¿Eh? A mi Como si soy Si soy pervertido Lo saben Me gusta toda esa clase De juegos ¿No? Donde haya lolis Haya chicas Sexys Haya No se de todos Pechugonas Así que ¿Qué hice por aquí? Hice Devoradores de energía Madre mía Soy un tonto Por estar platicando ¿No? En vez de hacer Tropas acuáticas de élite Que es lo normal Que hago por aquí En la mazmorra Hice Devoradores de energía Así que bueno No importa ¿No? Pero a lo que quiero llegar Con este punto Es que muchas veces Quiero traer variedad Al canal Traer varios juegos Traerles Cosas que no hayan visto Que me parecen a mi chulas Porque Lo dice claramente Creo que en la descripción De mi canal En este canal Van a ver este video Sobre lo que yo estoy jugando Y que me parezca Bueno Algo así Ya ni me acuerdo De la descripción de mi canal Pero algo sobre eso dice Así que Sobre lo que estoy jugando De hecho creo que decía Así que si en ese momento Me apetece a mi Jugar No sé Clash Royale Subo videos de Clash Royale De hecho Clash Royale Es una serie que no va a morir En mi canal Clash Royale me gusta muchísimo Aunque soy patético Pero de repente Me gusta grabar Cuando me pasa algo Un desafío Cuando me sale un cofre Super mágico Un cofre mágico Cosas así Clash Royale Es una serie que no va a morir Pero en cambio Otras series Que me cuesta mucho trabajo Traerlas al canal Por ejemplo Monster Super League O Last Day on Earth Porque Se me complican Se me complican Son juegos bastante pesados Que tengo que dedicarles Muchísimo tiempo A estarlos jugando Y para dedicarle Mucho tiempo A un juego Ya tengo a Monster Legends A Monster Legends Creo que es el alma De mi canal Y este no lo puedo dejar Y le dedico Muchísimas horas al día Como lo sabrán ¿No? Siempre tengo que estarme conectando Cada 4 horas Cada 8 horas Cosas así ¿No? Cada 5 horas Por lo menos Por lo menos Para hacer un ataque Tengo que conectarme Al Monster Legends ¿No? Entonces Otros juegos Que también me consuman Mucho tiempo Por ejemplo Monster Super League Que me encanta el juego Ese Lo jugué Como no tienen una idea Uff Me encantaba Bueno Me encanta todavía Ahí lo tengo todavía Y este Pero Ya no me apetece Seguirlo trayendo al canal Porque me quita Muchísimo tiempo Lo sé Lo lamento Para la gente Que si le gustaba Verlo por aquí En el canal Yo sé que no tenía Tampoco mucho apoyo Que digamos Lo mismo tal vez Por ser un juego así Entre pervertidos Y este Yo le ponía más aparte Miniaturas pervertidas Porque lo que pasa Con ese juego Es que no hay imágenes De ese juego Tú buscas este En Google Y hay unas cuantas Y ya las utilicé Así que para hacer Unas imágenes guapas De miniatura Tenía que recurrir A poner otros personajes Que ni siquiera eran del juego Así que por eso también Estaba ahí Entre subirlo o no A mí como les digo Me encantaba traerlo Pero también le dedicaba Muchísimo tiempo Y ese tiempo Lo puedo estar ocupando En jugar otras cosas O grabar con más amigos Como ya saben Que tenemos Otras series también activas Con Migbo Con Vallevilón Cosas así Y otros planes Que también tenemos De sacar por ejemplo Una serie de Pokémon Entre los dos Pero eso ya está En veremos Así no sabemos Si vaya a darse el caso Y estoy hablando muy rápido Espero que todos me sigan Porque así hablo normalmente Fíjense Así hablan Coto normalmente Ahorita No tanto así Porque bueno Ya se los dirá Migbo Como hablo yo Normalmente Pero es prácticamente Igual de gritón Y con su misma voz Chillona Que siempre Yo eh No Migbo Pero bueno También otra cosa A lo que quiero llegar Es que las series Si reciben mucho apoyo En el canal ¿A qué me refiero Con mucho apoyo? No tanto Bueno sí Me gusta que haya visitas En los videos Obviamente Creo que como a cualquier youtuber Pero si veo apoyo En cuanto a comentarios Que la gente le está gustando Cosas así Que dejan sus suculentos likes Como muchas veces les digo Pues este Esa serie La seguiré trayendo Por ejemplo Ahorita me sorprendió Cookie Run Over Break ¿Cómo se llama? A ver Cookie Run Over Break Esa serie que Wow No esperaba mucho de ella Pero a varios les gustó Les gusta estar jugando también conmigo De hecho varios me han agregado ahí Para jugar Echar unas partiditas Que me gustaría que fueran tiempo real Pero desgraciadamente no lo es Pero de todas maneras Podemos ahí duelear Entre comillas Y a mí me gusta mucho el juego Es un juego bastante sencillo Divertido Adictivo Y que puedo estar ahí Un ratito jugando Y me la paso súper bien Aparte que quedan partidas de lujo Y otros juegos similares ¿No? Me he estado proponiendo ahorita también Que vi en la Apple Store Digo en la Apple Store Yo no tengo Apple No tengo iPhone En la Play Store Este Varios juegos Por ejemplo Está el de Angry Birds Que tantos me han recomendado Que juegue y que suba al canal También lo puedo traer También puedo traer Este Otros juegos como Unos de dragones Que siempre hay Pero hay muchísimos De dragones Por ahí en la Play Store No sé por qué Hay muchísimos O sea no solamente Está el típico de Dragon City Sino que hay Muchísimos sobre lo mismo Así que me gustaría Inclusive Hacer una serie Probando todos los juegos Que son así como De Dragon City Estaría genial Y creo que les va a gustar también De hecho voy a empezar En esta semana que viene O tal vez desde El domingo Sábado No lo sé Trayendo una que otra De ese juego Y claro probándolo Yo no pruebo Simplemente en un solo video Sino que lo probaríamos Unos dos o tres episodios Así en un día Al día siguiente Y al día siguiente Ya si me gusta la serie Si veo que tiene bastante apoyo Pues la seguiríamos Como una serie fija del canal Como es Clash Royale O Monster Legends Y en este caso Cookie Run Oven Break Así que también Pues Ya saben Si quieren que Si les gusta una serie Y dicen Makoto Esta serie que está subiendo Nos está gustando Apóyenla bastante ¿No? El otro problema Que tengo con Last Day on Earth Es que Todos son bastante Pros en ese juego Todos Todos Se los juro Creo que todos Los que me siguen Y que les gustaba Esa serie O que por lo menos Veían esos videos Era para verme Como fallaba yo ¿No? O para darme consejos De como tenía que Continuar en la serie Así que yo Como que siento Que no tiene mucho chiste A mi me gusta Más que nada Traer un video Diciéndoles Bueno me acabo De encontrar esto Informándoles Sobre alguna cosa Y en ese juego No puedo No puedo hacerlo De esa manera Y por eso No me termina De convencer El juego Me sigue pareciendo Sorprendente Que sea para móvil Yo estoy seguro Que va a ser de pago Cuando salga la versión Final Porque es un juego Que tiene un trabajo Detrás sorprendente Si lo pueden ahorita Aprovechar Jugar Divertirse con él Háganlo Porque yo lo hice Por un tiempo Y me encantó O sea Me iba ahí A explorar Todo eso Me daba un buen De coraje Cuando los bots Me mataban Pero es lo normal Yo a veces Me arriesgaba Yendo a los Bosques más difíciles Para intentar Conseguir maderita Y cosas así Pero no Aquí lo que conviene Al comienzo Era simplemente Chetarse con los aviones Y ya Creo que era lo único Que se tenía que hacer En este juego Porque no puedes hacer Muchas cosas más Aunque me dijeron Que se podía crear un clan Que se podían unir A mi clan Pero eso ya es Para niveles Uf Súper avanzados No sé Jugando el juego Unos 15 días O más Y no tengo tanto tiempo Como para estarle Dedicando a algo así ¿No? Como les digo Aparte Ya si quieren saberlo En mi vida personal Pues ahorita Estoy conociendo Una moza Que está bastante Buenota Y Este También me está No digamos Que quitando el tiempo Porque la pasamos Súper bien Pero Algo así ¿No? Esta parte La cortaré seguro Porque no tiene Ninguna relevancia Por aquí Así que bueno Pero bueno Creo que eso sería Todo lo que quería Comentar por aquí Y pues Esto lo tenía que haber Comentado desde el principio Es lo primerito Que tenías que haber hecho Makoto Pero siempre Ya lo saben Muchas gracias A todos Por el apoyo Que le dan al canal Que estén ahí Día a día Conmigo Apoyándome En Monster Legends En otro juego Que yo suba La verdad Me fascina Ver por ahí Cuando llegan Y dicen primero Saludos Que si les mando saludos Cosas así Me alegran el día Cualquier comentario Que dicen Makoto Me encanta Tu forma de ser Me encantan tus videos Wow No saben Eso nos ayuda Bastante a los youtubers Aunque crean que no Aunque suene a veces Repetitivo con mis cosas Nos alegran el día No solamente a mí A cualquier otro youtuber Si llegan y le dicen Me encantó el video Fuiste genial Cuando hiciste tal cosa Pues En serio Nos divierte Nos hace reír Nos alegra el día Jackie Makoto Se pone sentimental Y se pone a llorar Pero En serio Muchas gracias A todos Por el apoyo Ya somos 14 mil Ahorita actualmente Y vamos por más No me lo creo Pero Poco a poquito Ahí vamos avanzando Parece que fue ayer Cuando éramos 10 mil Y bueno Parece todavía Que fue antier Cuando éramos Apenitas mil Bueno Esto va evolucionando Muy muy bien Y dentro de poquito Llegamos al millón Ya lo saben Así que Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir Cualquier duda o sugerencia Que tengan Me la dejan aquí abajo En los comentarios Yo siempre los veo Y trato de responderles Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.